La Fiesta de Nueva Alianza 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 En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Estamos aquí En el nombre del Padre En el nombre del Padre En el nombre del Padre El amor de Cristo El amor de ese Espíritu de Dios Siempre esté con todos ustedes Y con tu Espíritu La última palabra de Jesús en la cruz En el nombre del Padre 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 Ahora mismo Oh Dios de la vida Realiza plenamente en nosotros este misterio pascual para que renacidos por el Santo Bautismo Con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de los dones y los frutos de tu Espíritu por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad de ese Espíritu Santo que es Dios por los siglos de los siglos Amén Derivo de los hechos de los apóstoles en aquellos días como aumentaba mucho el número de los discípulos hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos estos días los dos se convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a los cuales encargaremos este servicio nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban hombre lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe Procoro Nicanor Timón Pármenas y Nicolás Rosérito de Antioquía se lo presentaron a los apóstoles y estos después de haber orado les impusieron las manos mientras tanto la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe palabra de Dios que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti que tu misericordia que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos dad gracias al Señor con la cítara tocada en su honor el arpa de diez cuerdas que tu misericordia que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti que tu misericordia que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales y la mala justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra y tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti los ojos del Señor están puestos en quien lo teme en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos que tu misericordia que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti que tu misericordia que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti de ti de la primera carta del apóstol San Pedro hermanos hermanos acérquense al Señor Jesús la piedra viva rechazada por los hombres pero escogida y preciosa a los ojos de Dios porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo tengan presente que está escrito he aquí que pongo en Sion una piedra angular escogida y preciosa el que crea en ella no quedará defraudado dichosos pues ustedes los que han creído en cambio para aquellos que se negaron a creer vale lo que dice la escritura la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo tropiezan en ellos los que no creen en la palabra y en esto se cumple un designio de Dios ustedes por el contrario son estirpe elegida sacerdocio real nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable palabra de Dios alabamos alabamos señor aleluya 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 Verdad y vida Nadie va al Padre si no es por mí Dice el Señor Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Hermanos y hermanas Qué bueno tocar en este día tu puerta Sentarnos virtualmente en tu mesa De nuestra mesa, que es tu mesa A la mesa de ustedes Qué bonito que es un día de las madres especial Rompemos esquemas Estamos tranquilos Hay muchísimas cosas que hay que ver Que son positivas En este día El poder estar contigo Hablaba con mi prima y me decía esta mañana Qué lindo que ustedes nos han hecho ser parte De ustedes Y nosotros nos sentimos parte de su casa Qué lindo que ustedes nos invitan a su mesa Y que nosotros le invitamos a su mesa Oye, eso es algo nuevo Nuevo Y eso viene gracias A que el Espíritu Santo Nos enseña a caminar de una manera diferente En tiempos De no lamentos De no tristezas De no mirar atrás Sino mirar Que hay algo nuevo que está surgiendo En Puerto Rico Y en el mundo entero Entonces estamos de fiesta Tenemos que tener un sentido del humor Ante medio de la pandemia Yo les digo que para mí El día de las madres Era muy difícil Porque yo tenía que ir De Aguas Buenas a San Juan Y de San Juan tenía que ir A Ponce O de Ponce Tienen que ir allá Y si no llegaba uno Quedaba mal Y después la familia se sentía Ay, que no estuvo Ay, que no vino Que el día de las madres Y cuántos papás yo veía Y madres frustrados Porque tenían que ir De Fajardo o Macao Y de Macao A Mayagüez Para visitar a los suegros Y a las siete de la noche Ese era un tapón Que no había que entrar ¿Es verdad o no es verdad? Estamos viviendo otros tiempos ¿Y qué tú me dices La pantomima Que teníamos nosotros Para celebrar el día de las madres? No es una cajita de dulce O un clavel Que es tan bonito Que se le celebra No, a la mamá Le tienes que tener El último modelo De secadora Y de lavadora Oye, por amor a Dios ¿Qué es eso? Eso lo dejamos a un lado Dale tiempo a tu mamá Y si hay que comprarle Una máquina de lavadora Esos proyectos de una familia No del día de las madres Nada más No Es el amor Es el cuido Es el cariño Y esas cosas hay que verlas Porque si no caemos En la misma rutina Entonces estamos en un momento bonito No es cuestión de Una cajita de chocolate Muy bonita Íbamos ahí Mira mami Te lo traje muy bien Hay lágrimas Hay de todo Pero el resto del año Se le va el dulce De ese chocolate Porque lo que viene Es la amargura La tristeza Los malos ratos Día a día Una llamada Una alegría Un gozo ¿Cierto? Vamos a vivir eso hoy De otra manera No añorando el pasado El pasado ya pasó Hoy En este día de las madres Yo me uno a todos ustedes Y me siento en su casa No tengo que estar viajando Estoy con ustedes esta tarde Y estamos en la mesa Y podemos decir Como decía el padre Felipe muy bien Es un canto universal A las madres A las mujeres de Puerto Rico A las de la República A las de Haitía De Cuba A las del mundo entero Porque como dice Silvio No es Silvio Rodrigo Es Teresa Esparra Que decía El canto De todos Es mi propio canto El canto De todas las madres Hoy es Nuestro canto Aquí en Puerto Rico El canto De ustedes Madre Es nuestro canto Por eso Proclamamos hoy Con alegría Que Jesús Sigue cantando En tu hogar Y haciendo de ti Una mujer especial El Señor está con ustedes Con su espíritu Proclamación del santo evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús le dijo A sus discípulos Miren No pierdan la paz Si ustedes creen en Dios Crean También en mi Porque en la casa De mi padre Hay muchas Moradas Y habitaciones Si no fuera así Yo se los habría dicho Allá a ustedes Y ahora Voy a prepararles A ustedes Un lugar Y cuando yo me haya ido Y les haya preparado Un lugar Volveré Y los llevaré Conmigo Para que donde yo esté Estén también ustedes Y ya ustedes saben El camino para llegar Y ya saben El lugar A donde voy Y entonces Tomás Le dice Pero Señor No sabemos A donde tú vas ¿Cómo vamos a saber El camino? Jesús le respondió Tomás Yo soy el camino Soy la verdad Y yo soy la vida Nadie puede ir al Padre Si no es por mí Si ustedes me conocen A mí Conocen también A mi padre Y ya desde ahora Lo conocen Y lo han visto Y le dice Felipe Señor Muéstranos al Padre Y eso nos bastaría Jesús le dice Felipe Tanto tiempo Hace que estoy Con ustedes Y todavía No me conocen Quien me ve a mí Ve al Padre Entonces ¿Por qué dices Muéstranos al Padre? ¿Vos no crees Que yo estoy En el Padre Y que el Padre Está en mí? Las palabras Que yo les digo No las digo Por mi propia cuenta Es el Padre Que permanece en mí ¿Quién me las da? Créanme Yo estoy En el Padre Y el Padre Está en mí Si no Me dan fe a mí Créanlo Por las obras Yo les aseguro El que cree en mí Hará las obras Que hago yo Y las hará Aún mayores Y ahora Yo me voy Al Padre Palabra Del Señor Por mi Señor Jesús Vive La Conocela Haz la parte De tu oración Es la palabra De vida Vívela Desde tu corazón Vívela Conocela Haz la parte De tu oración Es la palabra Es la palabra De vida Vívela Desde tu corazón Vívela Yo estoy En el Padre Y el Padre Está En mí Si no me dan fe a mí Créanlo Por las obras Yo les aseguro El que cree en mí Hará las obras Que hago yo Y las hará Aún mayores Porque yo me voy Al Padre Camino De Jesús Volverse al Padre Mis queridas Hermanas y hermanos Como dice el Padre Pero ahora Este es un día Muy difícil En un sentido Pero Digno de mucho Amor Y con Con muchos momentos De alegría ¿No? Mal tiempo Buena cara Sí, sí Y Si hay muchos chistes Del día De las madres Hay muchos chistes Del día De la suegra También Porque siempre Se compara ¿Verdad? La madre De uno Con la madre Del otro No es fácil Ser madre Pero yo no sé Nada Yo no he parido Ningún bebé ¿Verdad que sí? Y ustedes tampoco ¿Y con qué derecho Tenemos nosotros De hablar De ese tema? Debemos invitar Una mujer Una madre Para hablar Para compartir Y de hecho Eso es lo que Quiero hacer con ustedes Que ustedes Hablen ahora Con la figura Que es abuela Madre Bisabuela O puede ser Una madre Este Difunta Aunque Yo sé que El Padre Fero Quiere que yo Hable de las madres Vivas ¿Verdad que sí? No de las madres Difuntas Pero Ustedes ahora mismo Pueden compartir Sobre todo Ustedes las mujeres Las madres Pueden compartir Cómo es ser madre Cómo es ser madre A mí me interesa Que ustedes manden Mil doscientos Notitas A Padre Luis Para que él Tenga eso Con Robert Padre Luis No está aquí Con nosotros Está con su mamá Con su papá Hoy Así que queremos Unirnos con la fiesta De Padre Luis Hoy en su pueblo ¿Cómo se llama? Corozal Padre Luis Está en Corozal Así que nosotros Estamos aquí Cuatro hombres Para compartir Un mensaje Como en la oración De los fieles Podemos seguir Como el misterio De Rosario Cada uno Orando Por las madres De nuestra región Somos cinco Puerto Rico República Dominicana Haití También Cuba Y Centroamérica Bien Entonces pues Mi mensaje Es muy sencillo De cinco páginas Aquí Pero voy a reducirlo A dos o tres Y yo quiero invitar A mis hermanos Si quieren decir En este momento Algo Si no En la oración De los fieles Me da mucha alegría Hoy Por muchas razones Porque Yo hablo mucho Con aquella mujer Que me parió Yo hablo mucho de eso Porque para mí Parir Es algo Novedoso Para mí Yo no sé Nunca yo he parido Aquí En mi cuerpo Pero en mi mente Yo he concebido Muchas ideas ¿No? Como ahora mismo Estoy compartiendo con ustedes El fruto de mi reflexión Pero Lo que yo creo mucho Que Parir Es doloroso Sencillamente Es doloroso Parir Nunca en la vida Que yo he Escuchado Quizás estoy equivocado Por ser ignorante Que parir Es como Fácil O sea Es complicado Entonces Hay como Molestia Y dolor Y toda esa cosa Y ni hablar Del dolor económico Porque Con cada bebé Hay más Gastos Pero El dolor Es algo Un misterio Realmente Como es El El parir Con dolor Pero con alegría Y con gozo Como podemos Pasar Este momento Doloroso En nuestra historia La primera vez En mi vida Salvo el día De las madres Por la televisión Esto es algo Para mí Pero Como podemos Sufrir Los dolores En este tiempo Y ser creativo Como va a ser El mundo Post Cody Como va a ser El mundo Después de todo eso Mucha gente Está pensando A donde vamos Como el camino De Tomás Señor A donde vamos Y Jesús dice Tomás Yo soy el camino Cuenta conmigo Tú vas a caminar Conmigo Hacia el Padre Entonces Como podemos Entender Ese dolor Humano María Sufría mucho dolor María La madre De Jesús Diciendo Que se haga En mí Según Su palabra O sea Que Eso es Es profundo Entender El dolor De esa madre María Nuestra madre Del perpetuo Socorro Dolor Dejando a su hijo Ser misionero Por tres años Tocando a los enfermos En todos los pueblos Los leprosos Los ciegos Los cojo Y entonces Y después La muerte de Cristo En la cruz Nuestra cruz Misionera Que es la cruz De la familia Redentorista Misionera Y ustedes son parte De nuestra familia Ustedes son familia Extendida Y ahora A través de la tecnología Estamos llegando A muchos pueblos Y queremos Pues hoy Agradecerles A De otras personas A participar Con nosotros En esta misión Pues Me da sentido En la vida Nuestra Hemos visto Que el dolor Es parte De un proceso Y que después Del momento doloroso Hay momentos De fertilidad Del gozo De alegría De esperanza Y quizá Y quizá después Hay otro momento De dolor Muchas veces El dolor Es la pérdida Esta mañana Yo lloré En un teléfono Una llamada telefónica Con una madre Que perdió Que perdió Su hija Por la violencia De un ex Confinado Que había matado A su padrastro Con una escoba Fue a la cárcel Al oso blanco Pasó un tiempo Y después Una mujer Una monja Hipólita Nos convenció A la familia Redentorista En Aguas Buenas A coger Este hombre Muy enfermo Y muy Adolorido Y muy abusado En la cárcel Y ese hombre Mató En nuestra Misión En Aguas Buenas Hace muchos años Y mató Una enfermera La hija De esa Madre Con quien yo lloré Hoy en el teléfono Compartí esa llamada Con Padre Felo Porque esa noche De la muerte Violenta De una enfermera Asesinada Por un ex Confinado Enfermito Loco Esta noche La mamá De Padre Felo Estaba Allá en Casa de Cristo Redentor Y fue un momento Realmente De solidaridad De nosotros O sea De compartir El dolor Horrible Dolor Horrible De perder Una persona Inocente Y esta mañana Fue muy lindo Compartí con Padre Felo La voz De esa madre Que lloró Diciéndome Padre Estoy llorando ¿Por qué? Porque tengo nietos De mi hijo Pero nunca voy a tener Nietos de mi hija El dolor La pérdida ¿No? Pero A la vez De ese dolor Esa madre Ha sido muy Activa En la misión De los Redentoristas En el pueblo De Aguas Buenas Y de hecho Estaba preguntando Por Padre Luis Que era parro Con Aguas Buenas Por un tiempo Pues El dolor ¿Cómo podemos En este momento Creer Que ese dolor Va a producir Con la ayuda De nuestra madre Del perpetuo socorro El espíritu El espíritu De Dios El espíritu De 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 un futuro Mejor que el presente Un futuro Que no sabemos Lo que va a pasar Pero nosotros Con María En este día De reconocer El amor Maternal Voy a concluir Ese Pensamiento Para mí Este es el día No tanto De poner la madre En un Lugar Como si fuera Una santa Porque sabemos Que todas las personas Seros humanos Somos todos Somos seres humanos Y tenemos defectos De carácter Entonces como En vez de elevar La madre Como podemos Decirle a la madre Como De tu a tu Mira Si yo puedo Ayudarte en algo Dime como Si quieres Una lavadora nueva Pues bien ¿Dónde vamos a buscar El dinero? Pero ¿Qué es lo que Necesita De verdad De verdad Cada persona Que es madre? ¿Cómo podemos? Y es otro Punto muy importante ¿Cómo podemos? En estas tres semanas Antes del pentecostés Abrirnos los ojos Y ver Dios En el amor Maternal Muchas veces Dicimos Dios Padre Padre nuestro Dios Hijo Pero quizás El Dios Espíritu Tiene mucho que ver Con el amor Maternal ¿Cuáles son las funciones Maternales? Fíjense ustedes En las lecturas Hoy Los diáconos También Jesús mismo Jesús Bendecido por su madre Y bendecido por su Dios Padre Está diciendo Algo profundo De la revelación Quizás el amor Maternal Es la revelación De tú a tú Persona a persona Sujeto a sujeto Nunca usar la persona Como una cosa Como si fuera Un objeto De intereses Propios No ¿Cómo podemos Entender la relación Entre el Dios Papá Dios Hijo Y Dios Espíritu Quizás Dios Espíritu Tiene mucho que ver Con el amor Maternal Así que en este momento Quiero concluir No sé si uno de mis hermanos Quiere decir algo Si no Pues vamos a seguir Con el Credo Creo En un Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque en todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encanó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo de Ponzo Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para buscar a vivos y muertos Y no tendrá fin Creo el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Que como el Padre Y el Hijo Recibo en la misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y Apostólica Confieso que hay Un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Padre Hoy queremos Agradecerte Y a la misma vez Pedir Como dice Tu Hijo Jesús Donde hay dos Dos o tres Reunidos en mi nombre Uno puede Parir Y pedir cualquier cosa Padre En este momento Primero queremos Unirnos con Los líderes De nuestros pueblos Gracias Padre Por el Papa Francisco Por nuestro hermano Obispo Rubén Todos los líderes De los países De las iglesias De las instituciones Te pedimos Señor Para que Los líderes Tengan Señor El amor Maternal En su toma De decisiones El amor Para proteger Para dar Buena crianza A sus pueblos Roguemos Al Señor Te rogamos De los líderes Pedimos también Hoy por Todas aquellas personas Que De una manera O de otra Son madres Personas Que De una manera O de otra Tocan el corazón De los demás No han tenido hijos Pero Han Funcionado En ese papel En ese rol De dar vida Estamos pensando En tantos Médicos Hombres Y mujeres Que se han dedicado A dar vida Y a compartir La vida Queremos incluir Aquí a todos Esos Hombres Y mujeres Que A través Del delicado Proceso De acompañar Las mentes Heridas Y los corazones Turbados A través De Consejos De psicología De sanación Ayudan Al crecimiento De la humanidad Queremos unir De una manera Especial A todos Los que están Ahora trabajando En cárceles Aquí tenemos A la doctora Franceschi Con nosotros Ella es la madre De los presos De Guayama Ella A cada preso Que atiende Ve en cada uno De ellos Su hijo ¿Cuántos ¿Cuántos presos Hay doctora? Mil y pico Dos Dos mil Están atendidos Porque hay una mujer Que no los parió Pero les da la maternidad Y el cuido Queremos incluir entonces A todas aquellas personas También Que Con un consejo Saben tejer La fibra De este país Queremos recordar A María Mariana Brasetti Aquella joven Valiente Boricua Que Teyó con sus manos La primera bandera Puertorriqueña La bandera Del Ares Junto con ella Tantas otras mujeres Han sabido Tejer La fibra De quien es Este pueblo Que el señor Les ayude Y que el canto Nuestro Sea el canto De todos Roguemos al señor Te rogamos Óyenos Quisiera pedir Por las madres solteras Que tantas veces Quieren esa carga De ser papá y mamá Se sienten En ese proceso Igualmente Las abuelas Que hacen el papel De madres Y todas las madres No solamente En Puerto Rico En todo el mundo Que Están De una manera Física O espiritual Si Sientan Esa fortaleza De la Virgen María Que es Madre Para poder Cumplir Con esa misión Hijos Roguemos al señor Te rogamos Por llenos Yo quiero orar Por Cada uno de ustedes Que nos está Mirando Que está participando Con nosotros Y quiero orar Para que cada uno De ustedes Reciben de Dios La Ayuda La necesidad De que Ustedes tengan Hemos hablado Con muchas personas Llamándonos Con sus nombres Disculpanos Si no hemos podido Incluir nombres De personas Que ustedes Tienen en su corazón Pero queremos En este momento Orar por ellos Con el pan Y el vino Las intenciones Ya con el cuerpo Y la sangre De Cristo Sobre todo En este tiempo Hay muchas personas Preocupadas Por el futuro Aquí En Puerto Rico Ya hemos pasado Cien Familias Que han perdido Un ser querido Cien Está llegando A más y más Había Ciento Siete Ayer Y el número Casi dos mil Personas Infectadas Queremos Unirnos Dando al Dios El futuro No sabemos Lo que va a pasar Pero si confiamos En ese Dios De la vida Queremos orar Por los que trabajan En los aeropuertos Donde entran Muchas personas Ya contaminadas Queremos orar Para que haya Más seguridad Y más precisión Para Poder Identificar Personas Que están Con la enfermedad Con el virus Queremos orar Para que nosotros Sigamos Protegiéndonos Con lo que Hay que hacer Las manos La mascarilla Y todo eso Señor Gracias Por bendecirnos Hoy con la palabra De tu Hijo Yo les aseguro Que el que crea En mi Como nosotros Ustedes Juntos Nosotros creemos En Cristo Haremos las obras Que hago yo Perdonar Sanar Acompañar Dar vida Y las hará Aún mayores Porque yo me voy Al Padre Gracias Señor Por invitarnos A hacer tus obras Como esta obra De la Eucaristía Aquí Acción de Gracia Que realmente es Una expresión Del amor Maternal Por los siglos De los siglos Amén Queremos seguir Con la Iglesia Madre Y la Madre Iglesia Aquí en el mundo entero Cantando No se turbe Nuestro corazón Crea en Dios Crea también en mí Pues subo al cielo Donde mi Padre A prepararles Un lugar allí Y al final Yo volveré Para llevarlos Conmigo Yo soy camino Vida y verdad Nadie va al Padre Sino por mí Sino por mí Y al final Yo volveré Para llevarlos Conmigo Yo soy camino Yo soy camino Vida y verdad Nadie va al Padre Sino por mí Yo soy camino Vida y verdad Nadie va al Padre Sino por mí Sino por mí Oremos Juntos Siempre juntos Para que este sacrificio de Cristo Sea agradable a Dios Nuestro Dios Padre Todo Misericordioso Que el Señor recibe de nuestras manos El sacrificio Para avanzar Gloria en su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Amén Oh Dios de la vida Por este santo sacrificio Nos concedes participar De tu vida Te pedimos que así como Hemos conocido tu verdad Vivamos de acuerdo Con ella Por Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Un solo Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Y lo tenemos levantado Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre en todo lugar Por Jesucristo Nuestra Pascua Por el que es tu palabra Tú has hecho todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que he hecho Hermano nuestro Por obra del Espíritu Santo Nacido de María Nuestra Madre Del Perpetuo Socorro Para ser Nuestro Redentor Y el incumplimiento Padre Y el incumplimiento Padre De tu voluntad Para transformar la muerte Y manifestar La vida eterna En la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así Padre Adquirió para ti Nuestro pueblo Santo y bueno Y por eso Padre Unidos con Cristo Cantemos con una sola voz Santo es Santo es Santo es Santo es El Señor Santo es Santo es Santo es El Señor Dios del universo Lleno se está El cielo y la tierra De tu gloria Santo es Santo es Santo es Santo es El Señor Santo es Santo es Santo es El Señor Bendito es Que viene En nombre del Señor Rosana en el cielo En el cielo Santo es Santo es Santo es Santo es Santo es El Señor Santo es Santo es Santo es Santo es El Señor Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Y por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión de tu Espíritu Para que sean para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote la gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciéndoles Tengan y coman Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Cristo Cordero Cordero Digno Digno Eres tú Cristo Cordero Digno 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 Eres tú Del mismo modo Acabada la cena Tomó Caliz Y dándote la gracia De nuevo Padre Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tengan y beban Todos de él Porque Este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por todos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Cristo Cordero Digno Cordero Digno Cordero Digno Digno Eres tú Este es el misterio De nuestra fe Cristo Se entregó Por nosotros Cristo Murió Aleluya Él Resucitó Aleluya Ven Señor Jesús Aleluya Aleluya Así Padre Celebramos Ahora El memorial La muerte La resurrección De tu Hijo Jesús De Nazaret Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De estar aquí En tu presencia Celebrando nuestra fe Por eso Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Que participan Del cuerpo Y la sangre De Cristo Recuerda A nuestros hermanos Que murieron Con la esperanza De la resurrección Y de todos Difuntos Admítalos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Alfonso Los Mártires El Beato Carlos Manuel Monseñor Romero La Madre Teresa Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Agradecidos Por el amor Maternal De Dios Un Dios Que nos Protege Un Dios Que nos quiere Ayudar a criarnos Como nuestras Madres Abuelas Bisabuelas Agradecidos A Ustedes Madres Abuelas Bisabuelas Aquí mirándonos Participando Con nosotros Queremos Agradecerle al Señor Por que ustedes Nos han ayudado A todos A entender El amor De Dios Gracias Por eso Digamos Padre Nuestro Que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Danos hoy Nuestro pan Cada día Perdone Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Libranos Del mal Víbanos Señor De todos Los males Concédenos La paz En nuestro día Para que ayudados Por tu compasión Vivamos siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Oremos juntos Señor Jesús Tu que dijiste A tus discípulos Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No mires Nuestros pecados Sino la fe De nuestro pueblo Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tu que vives Y tu que reina Por los siglos De los siglos Amén Que el amor Maternal De Dios Y su paz Siempre esté Con todos Nosotros Con tu espíritu Démonos La paz 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 Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Alegres somos nosotros Llamados A caminar juntos A seguir a Jesús Señor yo no soy Digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Bastará para sanar Mi cuerpo y sangre de Cristo Nos guarden A la vida eterna Amén Amén Me falta una canción Desde hace tiempo Un canto que no podía terminar Y es que siempre cuesta Decir lo siento Al ser querido Que hiciste Es llorar Por eso quiero mover Tierra y cielo Para hacerte feliz Por fin mamá Y juro que yo siempre Tendré el tiempo Para venir a verte Y conversar Madre Tú me entregaste Más de lo que yo Merezco Déjame ahora Compartirte Mis anhelo Madre Madre Tú me entregaste Todo Y no perdiste En medio Déjame ahora Repetirte Que te quiero Mamá Eres la única persona En el mundo Que está siempre presente De manera inmortal Si te rechazo Me perdonas Si me equivoco Me acoges Si mis amigos No me acogen Me abres una puerta Si soy feliz Festejas conmigo Si estoy triste No sonríes Hasta que me haces reír Gracias Porque eres mi amiga Incondicional Te amo mamá Creo Jesús mío Que estás En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte Dentro de Mi alma Ya que no puedo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Jamás Señor Que vuelva A separarme De ti Y de tu presencia Amén Madre Madre Tú me entregaste Más de lo que Yo merezco Déjame ahora Compartirte Mis anhelos Madre Tú me entregaste Todo y no pediste En medio Déjame ahora Repetirte Que te quiero Dice el Señor Yo soy la vid Ustedes Sarmiento Y el que Permanece En mí Yo en él Da mucho fruto Oremos para que Esta pandemia Sea pasajera Como un dolor De parto Y para que Este dolor Se convierta En gozo Y victoria Y felicidad Por haber Sufrido Juntos No solo Juntos Esta enfermedad Esta pandemia Oremos sobre todo Por aquel Madre Que ha sufrido La muerte trágica De un ser querido Inocente Muchas madres Han sufrido Y hoy el día De reconocer Esa presencia De un Dios Valiente En el sufrimiento De las madres Oremos Padre Ayuda con bondad A nuestros pueblos Que nos has Alimentado Con tu palabra Y con el pan De cada día Concédenos Apartarnos Del pecado Para comenzar Padre Una vida Más llena De la Pascua Para acercarnos A la fiesta Del Espíritu Santo En nuestros pueblos Tú que vives Y tú que reinas Por los siglos De los siglos Amén El Señor Esté con ustedes Que Dios Nos bendiga Nos proteja Y nos acompañe Siempre En el nombre Del Padre Hijo Y el Espíritu Santo Amén Muchas gracias Mañana a las 5 Tenemos la misa No sé si hay más aviso Mañana a las 5 Tendremos Exposición Del Santísimo Dios mediante Y después La Eucaristía Muy bien Muchas gracias Y felicidades De nuevo Otro aplauso Para las madres Gracias Amén Aleluya Si Cristo Si Cristo resucitó Que se note En ti En tu rostro Si Cristo vive En ti Que se note De su amor Entre nosotros Si Cristo Resucitó Que se note En ti En tu rostro Si Cristo Si Cristo vive En ti Que se note Su amor Entre nosotros